Estudiar requiere un gran esfuerzo. Desde Arcabuco, Boyacá, nos cuentan sobre las incomodidades que deben soportar centenares de niños debido a las obras inconclusas de un colegio del proyecto Aulas para la Paz. Carlos Alberto. La educación de más de 500 pequeños en el municipio de Arcabuco se está viendo afectada por culpa del Ministerio de Educación y los contratistas de esta obra Aulas para la Paz. Desde cerca de dos años se viene adelantando el mismo, donde el municipio y el departamento aportaron los dineros de cofinanciación antes de iniciar la obra y a la fecha ni Ministerio ni contratistas responden por nada. Prácticamente son dos años en los cuales a diario los niños con sol o lluvia tienen que hacer este traslado para tomar su refrigerio en la otra sede y almuerzo, aparte del hacinamiento por falta de aulas. Parece ser que Arcabuco llegó a Odebrecht y resucitaron los nules porque los dineros se giraron, pero la obra está en negro, un negro oscuro. Para el periodista soy yo desde el canal Caracol, desde Arcabuco, Boyacá. Con la cámara el profesor Víctor Grío, les reporta Carlos Alberto Corredor. Carlos Alberto, y en otra región de Colombia los niños también sufren, pero por el mal estado de los buses. Desde el municipio de Sucre, en Sucre, Orlando Vanegas denuncia el pésimo estado de los vehículos que hacen el recorrido para los estudiantes de la institución educativa técnica agropecuaria Manuel Álvarez Zampallo. Las busetas que han sido contratadas presentan, bueno, miren ustedes, constantes fallas mecánicas y en algunos casos los propios estudiantes tienen que ingeniárselas y empujar los vehículos para tratar de que esto funcione. Hace algunos días una de las busetas se incendió, por fortuna ya había terminado su recorrido y el incidente no pasó a mayores, pero padres de familia y estudiantes piden un mayor control a esta situación para evitar una tragedia. El pasado 12 de mayo, en la sesión del periodista Soy Yo, Wilson Valencia, habitante de la vereda Palagua, en cercanías a la ciénaga Palagua de Puerto Boyacá, denunció una nueva emergencia ambiental por un derrame de crudo en las locaciones de Campo Palagua, ante lo cual abrimos los micrófonos a funcionarios de Ecopetrol y el operador Campo La Unión Temporal para que nos dieran una respuesta. Y aquí está. Esta fue la denuncia realizada por Wilson Valencia y enviada a la sección El Periodista Soy Yo, en donde ponen evidencia un nuevo derrame de crudo en la operación del Campo Palagua en Puerto Boyacá. Fabio González Muñoz, líder del departamento HCE de la Unión Temporal y JP, explicó que la emergencia fue atendida de manera inmediata, al igual que el reporte a las autoridades ambientales. Efectivamente, el 26 de abril tuvimos un evento en la operación generado por la expersión de fluido en la TEA de la estación número 2. De este evento se generó la afectación de un área de aproximadamente 30 por 20 metros. El reporte a las diferentes autoridades ambientales fue de forma inmediata como lo define nuestro protocolo. Inmediatamente realizamos la activación del plan de gestión de riesgo del campo, lo cual nos permitió realizar una atención oportuna con el fin de mitigar y de evitar la afectación que se había generado producto del evento. Corpo Boyacá, autoridad ambiental en la zona, no se refirió al tema hasta que no se realice una visita a la zona. Este fue el lugar donde se presentó la emergencia, según informó la Unión Temporal y JP y Ecopetrol, ya fue superada en su totalidad y se espera la visita de algunos funcionarios de Corpo Boyacá para dar un diagnóstico sobre la situación. Desde el municipio de Puerto Boyacá, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Seguimiento periodístico en el periodista soy yo, ya lo ven. En Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.